Con este generador de manubrio podemos incluso prender una luz y para esto solamente vamos a necesitar dos imanes fuertes de neodino, alambre de cobre para enrollar, un bombillito y algunas otras cosas más. Primero hacemos la polea juntando dos cidís viejos con una goma en el medio y le ponemos unas arandelas a cada lado. Vamos a colocar esta polea en una estructura de madera, vamos a hacer un hoyo en el brazo vertical y le vamos a poner en un clavo largo. Vamos a colocar una bobina de máquina de coser en este clavo y hacemos un manubrio para la polea y la colocamos en el clavo, colocamos una tuerca para fijar la polea en su lugar, nos aseguramos que la polea pueda girar libremente. Ahora vamos a coger un tubo y le vamos a hacer dos hoyitos y en cada hoyito le vamos a colocar un repuesto de lapicero. Le colocamos dentro un palito de rueda de bicicleta vieja. Pasamos primero una mitad, luego le vamos a colocar una goma, vamos a pasar nuestro palito por la goma y lo vamos a cruzar hacia el otro lado. Luego a esta goma le vamos a fijar dos imanes fuertes, uno a cada lado. Le vamos a dar 500 vueltas con un alambre de cobre aislante. Este es un proceso largo que puede tardar hasta 15 minutos. Podemos hacerlo pasando un lado y luego el otro lado dejando como una cruz. Cuando hayamos terminado vamos a dejar dos pedazos largos del alambre de cobre y lo vamos a rayar para quitarle la capa aislante y la vamos a pegar a un bombillito. Vamos a pasar otro pedazo de corcho por nuestro palito de bicicleta y lo vamos a fijar en la parte superior de la estructura de madera. Como vemos cuando giramos nuestro palito los imanes giran también. Colocamos una polea y con una goma vamos a fijar el CD a la pequeña polea. Y ya tenemos nuestra estructura lista. Nuestro motor está listo. Mientras rotamos el manubrio los imanes fuertes giran. Este campo magnético produce corriente capaz de prender un bombillo. Así que nosotros mismos hemos sido capaz de crear energía, corriente y hemos producido electricidad.